Muchas gracias, diputada presidenta, y agradezco a los compañeros, compañeras que han tenido comprensión. Yo pude haber hecho la intervención de manera telemática, justo por respeto a esta soberanía hice todo el esfuerzo de llegar. Llevaba una hora, no sé qué pasó en el centro de la ciudad donde yo vivo, centro histórico, llevaba una hora, me vine en el metrobús porque en el vehículo era imposible y aún el metrobús se quedó atorado una hora en el tránsito, me vine caminando, todavía entré a tropezones en la parte principal, les pido una disculpa por el retraso y agradezco su comprensión. El tema es un tema muy importante que me tocaba abrir y que como promovente no tienes ninguna ventaja porque vas por delante y escuchas después las intervenciones de los demás compañeros. Lo que ha sucedido en Nuevo León, la crisis política desarrollada en ese estado, es un atropello al gobernador del estado, que es un gobernador güero, hueco, vacío, indefendible, pero que fue elegido por el pueblo de Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un restaurante en Jalisco, Carnes Garibaldi, Carnes en su Jugo, que tiene el récord de hacer llegar tu plato lo más pronto posible, en 46 segundos. La Suprema Corte superó ese récord y le dio a la derecha un resolutivo dejando fuera de la contienda electoral a Samuel García. El frente guango de derecha estaba aterrado porque Samuel García ya estaba alcanzando y a punto de rebasar a su precandidata. Xochitl Galvez sólo puede ganar si le quitan a Beatriz Paredes de enfrente, si le quitan a Samuel García, pero a Claudia Semba, un pardo, no se la pueden quitar, así es que los vamos a arrasar en las elecciones el próximo junio de 2024. Dicen que era Samuel García alguien que nos estaba haciendo la tarea de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Samuel García iba a entrar a la contienda también contra nosotros e iba a utilizar las mismas herramientas. Es la derecha, en Nuevo León la crisis política es un conflicto entre la derecha, porque movimiento desahuciado, bueno, no querían que hablara, estaba coincidiendo todo el tiempo en las votaciones con el frente guango de derecha, prácticamente con nosotros no han coincidido en votación alguna, se acomodan todo el tiempo. Claudio Xochitl les ha reclamado que no se sume movimiento al frente de la derecha y frente a su desesperación. Lo que hicieron fue obligar a Samuel García a regresar al gobierno del estado y todavía le estaban regateando que pudiera regresar. Todavía querían dejar un interino que es aquí mismo en la Cámara de Diputados una regla que se respeta, que se respeta a propósito de lo que piden, que el partido que ganó, que el partido que le corresponde la posición tenga derecho a proponer quién sustituye. En Nuevo León le imponían al pueblo de Nuevo León alguien de las filas paniaguadas, pues era totalmente incorrecto, era inaceptable, le correspondía ciertamente a movimiento desahuciado plantear quién sustituyera a Samuel García. No se respetó esa regla no escrita, se utilizó a la Suprema Corte de Justicia en un conflicto electoral, debió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver sobre el tema y se metió la Suprema Corte, que encabeza Norma Pilla, a decidir un asunto estrictamente electoral, a tomar una determinación que sacaba de la contienda electoral a Samuel García en la mesa para favorecer a Xochitl Gálvez. Quien tenga ojos para ver, que vea. Fue una maniobra sucia, una decisión política disfrazada de jurídica y una utilización del Poder Judicial y del máximo órgano de imparción de justicia del país para favorecer al frente guango de derecha. Nosotros estamos viendo con mucha claridad lo que se perfila, porque además en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay una crisis enorme. Reyes Mondragón, también paneaguado, que fue del equipo del comandante Boró Lasalias, Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón y no goza. En su informe tres de los cinco magistrados no llegaron al mismo. Hay una crisis severísima en el órgano que califica en última instancia la elección, todas las elecciones y la elección presidencial del año entrante. La Corte y el Poder Judicial entrometiéndose cada día más en el poder legislativo, en la vida política, en la vida pública, actuando como el partido de oposición más beligerante en contra de nuestro gobierno, en una actitud irresponsable, canalla, deleznable. Bueno, ayer el ministro Lainez, son juez y parte, determina que los 15 mil millones de pesos que tanto les preocupaba el apoyo para Acapulco y Coyuca de Benítez, determina que no se pueden tocar los fideicomisos ilegales del propio Poder Judicial y los deja a salvo para que sigan robándose el dinero del pueblo, con ahorros que dicen ellos que han tenido, pues nadie ahorra en el dinero ajeno, ese dinero es del pueblo y al pueblo debería regresar. La crisis política de Nuevo León que no ha terminado, el que Samuel García haya regresado al gobierno de Nuevo León no determina el fin de esa crisis política, desnuda de manera evidente los lazos de complicidad de la derecha y de que el Poder Judicial es su instrumento, su herramienta y que la Suprema Corte de Justicia ha determinado jugar un papel deleznable en la vida pública del país. Denuncio desde esta tribuna que me querían algunos diputados mareados negar, denuncio desde esta tribuna que la Suprema Corte de Justicia es el principal partido de oposición en nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestro movimiento y a nuestro gobierno. Denuncio a la ministra Norma Piña de encabezar a la oposición, la denuncio de usar la Suprema Corte de Justicia para fines e intereses políticos partidarios deleznables y censurables, la denuncia, la denuncio de golpista, la denuncio de irresponsable, la denuncio de atrabiliaria, la denuncio de violar sistemáticamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De eso la denuncio y por eso la destituiremos cuando hagamos la reforma al Poder Judicial en la 66ª legislatura, que va a encabezar nuestro movimiento sin ninguna duda. Y rechazo categóricamente que tengamos ningún acuerdo, ningún vínculo, ningún entendimiento con movimiento desahuciado. Movimiento desahuciado es un partido de derecha, es un partido que todavía ayer Xochitl decía, bueno, yo estoy dispuesta a platicar con ellos después de que les zarandean a su gobernador, después de que los tratan a patadas, quieren que se sume al frente huango, pero ¿qué sentido tendría sumarse a un equipo derrotado, a un equipo que representa más de lo mismo? Ayer que Xochitl Galvez presentó su equipo de campaña no sabías si reír, llorar o comer chamoy. O sea, francamente es el PRIAN. Su equipo de discusión programática es una caricatura del equipo presentado por Claudia Sheinbaum Pardo. Se perfila claramente con los que integramos el equipo de campaña y con los que integran el equipo programático de los diálogos por la transformación que nosotros nos preparamos para gobernar los seis próximos años, mientras la oposición se prepara para lamentarse de haber tomado una determinación tan equivocada como decidir que Xochitl Galvez fuera su candidata. Es tan débil, es tan menor, es tan mediocre esa precandidatura que hasta Samuel García les hacía sombra. Es tan endeble que hasta el gobernador de Nuevo León los hizo temblar. Es tan pobre que, como decía un cantante, es tan pobre que sólo dinero tiene y a veces hasta eso le niega la oligarquía. Nosotros tenemos al pueblo de México, tenemos a la coalición vencedora, juntos sigamos haciendo historia, Morena Peteverde, y tenemos el compromiso, los principios, la honestidad, la honorabilidad, la experiencia y el enorme amor al pueblo para seguir conduciendo los destinos de la patria los próximos seis años y para, mal noticia de la derecha, por muchas décadas los rumbos de este país. Larga vida a nuestro movimiento, larga vida al pueblo de México y tiene sus días contados esa suprema Corte de Justicia, golpista e intrigante. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.